Duelo por equipos, vienen enemigos listos para disparar. 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 Enemigo en el restaurante Enemigo en el restaurante Paquete de ayuda, aliado en camino Paquete de ayuda, enemigo en camino Enemigo en el restaurante Ataque racimo aliado A cubierto A cubierto Siguiente crucero enemigo A cubierto A cubierto A cubierto A cubierto Me siento crucero enemigo. A cubierto. Orden el infierno. Enemigo abatido. No hay un rostro de aporte. 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 Para que se te ayude al enemigo en camino. No hay un rostro de aporte. Luchad por lo que es vuestro. Luchad por lo que es vuestro. Luchad por lo que es vuestro.